ok aquí tenemos un teléfono nokia g300 5g vamos a ir rapidito a bajar una aplicación para compartir la pantalla a la una televisión inteligente vamos a abrir la aplicación google play o play store y vamos a bajar una aplicación que se llama google home ok entonces está google home y lo instalamos en nuestro teléfono que vamos a abrir la aplicación que apenas este instalamos y vamos a ir donde dice abajo comenzar aparece tu correo electrónico si quieres usar otra cuenta nomás registrar una nueva cuenta y tocas aceptar ok entonces aquí estamos que dice crear una casa dice comenzar tocamos dice comenzar o si automáticamente detecta alguna nombre de tu televisión en la parte de abajo nomás lo seleccionas ok entonces una vez ha reconocido el dispositivo en la parte inferior dice transmitir pantalla nomás tocas ahí y este empieza a reproducir y en tu televisión si es una televisión inteligente no tienes que preocuparte si es una televisión estándar y estás usando un cable croncast entonces tienes que ponerlo al hdmi al puerto de hdmi este que tienes conectado este tu cable croncast para que pueda reconocer el teléfono y si quieres añadir como otra televisión otro nombre nomás toca se dice agregar a una habitación ok una vez que estés transmitiendo este es muy importante que tengas tu rotación automática prendido nomás bajas la notificación de pantalla y tocas rotación automática ya que por ejemplo si transmites un este un un este una foto o un vídeo y este quieres que se vea toda en la pantalla de la televisión si estás transmitiendo una foto y quieres que aparezca toda en la pantalla nomás lo volteas igual un vídeo de youtube o una película de igual manera nomás lo este logístico giras el teléfono de esta manera y este el vídeo se se toca en la pantalla completa de tu televisión ok entonces nomás vas girando tu teléfono como lo quieres manejar o usar ok espero que este te haya ayudado este vídeo déjame en comentarios si tienes alguna alguna pregunta este este es un teléfono android 11 entonces sé que google home trabaja en android 9 no estoy seguro pero 10 y 11 es seguro que funciona entonces si tienes un teléfono samsung galaxy puedes bajar la aplicación smart things que también es para transmitir pantalla de teléfono samsung a una televisión inteligente o estándar ok entonces espero que información te haya servido como te digo cualquier pregunta que tengas déjalo en comentarios si tienes algún problema usando los las aplicaciones no más toca la aplicación por tres segundos se pone la información de la aplicación y aquí nos dice permisos tienes que otorgar permiso este que que acceda a contactos por ejemplo este archivo no está permitido lo tocó permitir para que funcione bien a la cámara también este permitir solo en el uso de la app y regreso este regreso y contactos aquí permitir y así sucesivamente yo sugiero que des permiso a todo para que este por si te haya una pregunta el problema de que a veces no hay audio o este se pone lento el vídeo la película cuando transmite la pantalla entonces para que funcione bien dale permiso a todo ok gracias